Para quienes han tenido la oportunidad de presenciar el Cascanoeses del Ballet de Monterrey, la experiencia resulta inolvidable y para quienes no, es toda una provocación a verla. La campaña bajo la dirección del argentino Jorge Amarante finalizó ayer en el Auditorio Luis Elizondo los primeros tres días de funciones de su temporada de invierno 2014. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.